Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más a mi canal, mi nombre es Guillermo y el día de hoy traigo un vídeo que la verdad no pensaba grabar, digo yo estos días estoy levantándome más temprano, cambiando un poco mi rutina y me gusta aprovechar justamente este momento de la mañana mientras que me tomo un café o un mate o lo que sea para sentarme y empaparme 100% con el feedback de la comunidad, no solamente de mi canal sino también de otros canales de colegas amigos o también aprovechar, yo que sé, tomarme un rato 15-20 minutos para responder mensajes en Twitter, que estoy ahí con ustedes en contacto y en general viendo comentarios de ustedes, como les digo, de mi canal, de mis vídeos y también de otros, como para ver las opiniones en general de la comunidad y he notado particularmente estas últimas semanas donde han habido lanzamientos de parte de Nvidia, anuncios de parte de Intel y en general una oleada muchachos, una oleada de fanboitismo recalcitrante que realmente no está buena, absolutamente anormal, que no está buena y llegando a un punto donde digamos hay gente que hace incluso agravios personales hacia los creadores, bueno, hacia mí y hacia otros, en realidad mi canal no es tan grande y por eso tampoco genera tanta influencia porque no me ve tanta gente y de hecho es posible que como el algoritmo de YouTube está roto ahora mismo y no te notifica y no te pone el vídeo posicionado bien, posiblemente este vídeo no lo vea casi nadie, pero en fin, digo, sentía la necesidad de grabarlo, posiblemente tampoco hayan cortes en el vídeo porque digo, estoy dando una opinión de lo que me sale, así nomás, entonces bueno, eso, que en general estuve viendo mucho fanboitismo y la verdad muchachos que esto no está bueno, esto lo que hace es hablar mal de nosotros como comunidad, también lo he visto en grupos de Facebook, cada vez que alguien postea un setup, esto ya lo dije antes en otros vídeos, cada vez que alguien postea un setup, un setup con Intel, tenés ahí una oleada de fanboys de AMD que en vez de felicitar a la persona por el setup que se compró, le dicen, ah, pero tú hubieras comprado un Ryzen 3600, te hubieras comprado un AMD, te hubieras comprado un no sé qué, o cuando, no sé, alguno que, no sé, es medio fanático de AMD, postea un anuncio de AMD o un lanzamiento, tenés ahí a todos los fanboys de Intel diciendo, ah, pero AMD es puro humo, AMD y no sé qué, son estufas, no sé qué, no sé cuánto, y digo, comentarios de gente que te das cuenta que repite las cosas que lee en internet sin tener absolutamente idea de lo que está hablando, y esto muchachos, habla muy mal de nosotros como comunidad, o sea, quedamos mal como comunidad, o sea, nos quita seriedad como comunidad, entonces, digo, me ha pasado de ver canales de amigos que hacen vídeos dando una opinión crítica, una opinión con fundamentos, con argumentos, que te das cuenta que detrás de esa opinión hay una investigación y una intención por informar y transmitir una opinión objetiva sobre algo, y nunca falta la persona que comenta un agravio personal diciendo, ah, pero vos hablás bien de esta marca porque la marca te manda productos, o ah, no, mirá, vos hablás bien de este producto porque te lo mandó la marca, o no sé qué, no sé cuánto, y la verdad que, muchachos, eso es bastante, bastante ridículo, es bastante, bastante absurdo. En mi caso, las marcas no me apoyan tanto por no ser un medio muy grande y por estar en Uruguay, pero incluso con el apoyo que no es tan grande que yo recibo, he visto en mi canal comentarios de gente de ese tipo, de en plan, ah, no, pero la marca te mandó este producto, por eso hablas bien de él, como a vos no te costó nada, como a vos te regalan cosas, como no sé qué, como no sé cuánto, o lo veo mucho en otros canales donde, no sé, sacan una review de un producto y tenés a la gente diciendo, ah, no, pero como te lo mandó NVIDIA, o como te lo mandó MD, o como te lo mandó Intel, hablas bien de ese producto, tipo, en plan, no, muchachos, o sea, no funciona así, los canales de tecnología funcionan porque las marcas apoyan los espacios y les gusta su trabajo, y bueno, les colaboran con productos para justamente tener exposición de ese producto y además también apoyar el espacio del creador, también, bueno, hay contenido alternativo, como el que hago yo, de hardware viejo, de segunda mano, no sé qué, no sé cuánto, pero incluso en el tipo de contenido que hago yo, de hardware viejo, tengo comentarios todo el tiempo de personas que, por ejemplo, no sé, recomiendo un Xeon de segunda mano, o hago un top 5 de procesadores viejos, antiguos, y tenés gente que te pregunta, ah, pero vos sos terrible fanboy de Intel, porque, ¿cómo no recomendás ningún procesador AMD en esa lista? Y esto es muy sencillo, si hay 5 procesadores de Intel que salen 15 dólares, que rinden bien, y no hay ningún procesador de AMD en ese rango de precios que dé ese rendimiento, ¿para qué te voy a recomendar AMD? ¿Entendés para qué? Si en realidad en ese rango de precios, no hay nada de AMD que se le parezca o se le asemeje a lo que te estoy recomendando de Intel, es un tema de ser objetivo, muchachos, es así, y esto pasa con todas las marcas, de repente te gusta más una marca de coche que otra, o te gusta más cierto coche porque por tu dinero te da ciertas prestaciones, o yendo más a lo cotidiano, te gusta más la Pepsi que la Coca-Cola, o te gusta más la 7up que la Fanta, o la 7up que la Spray, no sé, etcétera, digo, esto aplica a todo, y yo acá, digo, esto es simplemente una opinión, no estoy intentando dar la verdad absoluta porque mi opinión es una más del montón, yo no soy nadie, entonces mi opinión es una más del montón, digo, que bueno, hay gente que puede estar de acuerdo y gente que no, pero realmente es cansador, muchachos, realmente es cansador leer comentarios de ese tipo, la otra vez nomás también subí el vídeo de que NVIDIA aplastó AMD en la gama alta, porque es verdad, AMD ahora mismo, hoy, no tiene nada que le compita a la CRTX 2000, y mucho menos a lo que mostró NVIDIA con la CRTX 3000, quizá AMD nos deje a todos boquiabiertos, ojalá, pero ahora mismo, NVIDIA barrió AMD en la gama alta, le gusta a quien le guste, muy a pesar de que yo tenga una PC toda entera AMD, y que siempre recomiende cosas AMD, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, yo no soy fanboy de NVIDIA o hater de AMD por decir que ahora mismo NVIDIA barrió AMD en la gama alta, ¿me entienden? Tampoco soy fanboy de Huawei por recomendar o hacer una review de un teléfono de Huawei, o tampoco soy fanboy de Radeon por recomendar Radeon y por hacer un vídeo de una hora sobre una GPU Radeon, así como también la gente que recomienda productos Intel no tiene por qué ser fanboy de ese producto, son simplemente, digamos, percepciones personales, digo, la gente que edita en Adobe Premiere y lo hace a través de Intel Quixin, te va a recomendar un procesador Intel para editar en Premiere, porque quizá Premiere se lleva mejor con procesadores Intel que con procesadores AMD, la gente que se dedica a hacer renders por Cinema 4D o V-Ray o lo que sea, que usa un gran número de núcleos, te va a recomendar por esa hora AMD, porque son más baratos y te dan más núcleos, esto es un tema de que depende del entorno de trabajo de cada persona, si una persona se siente cómoda con los drivers de NVIDIA, te va a recomendar las tarjetas de vídeo de NVIDIA, si una persona en particular tuvo una mala experiencia con un driver de Radeon, no te va a recomendar Radeon, yo por lo menos yo, que como digo no soy nadie, pero yo jamás en mi vida tuve ningún problema con los drivers de AMD, jamás, nunca tuve ningún crasheo, nunca nada, sin embargo sé que hay gente que conozco que sí tuvo problemas, entonces no por eso voy a decir que esa persona es fanboy de NVIDIA por no comprarse una GPU Radeon por haber tenido una mala experiencia, entienden, si sos una persona que necesita cálculo por OpenGL, que renderiza por GPU y quiere una GPU medianamente económica y no puede acceder a una RTX o algo muy caro, se compra como yo una Vega o algo así que tenga buena potencia bruta, esto no te convierte en un fanboy, esto te convierte simplemente en una persona que gasta inteligentemente su dinero y ya está muchachos, esto aplica para todo, entonces por favor dejen de dejar comentarios con agravios personales, no mi canal porque por suerte mi canal no, no, como les digo no tengo tampoco tanto apoyo de marcas, entonces tampoco, tampoco tengo tantos comentarios así, pero los he visto un montón en Twitter, en Facebook sobre todo es realmente bastante desagradable como repito veo personas que se ríen y se burlan de otra gente porque sus preferencias con las marcas no son iguales a las suyas o a la de la mayoría, acá parece que cada vez que tocas a AMD tenés siempre ahí una oleada de gente que te va a criticar, porque ah, porque AMD, porque precio calidad, porque AMD, muchachos son todas empresas, todas quieren ganar dinero y todas funcionan como una empresa y ninguno de nosotros trabaja en estas empresas, o sea a mí por lo menos no me paga ninguna marca grande, ya quisiera yo que me enviaran productos todo el tiempo para mostrar, pero digo X, el caso ¿Me entienden? Entonces, nada, este video era un poco para eso, era un poco para hacer un pedido, ¿no? a la comunidad de que por favor cortémosla con el fanboitismo vacío, cortémosla con dejar comentarios ridículos, cortémosla con echar a perder el feedback de un canal o de una persona solamente por cómo son sus percepciones personales. Si a ustedes les gusta el contenido del canal, apóyenlo, compartan el video, pónganle me gusta, dejen su comentario, apoyen al creador y hagan lo más importante, difusión del contenido. Si les gustó este video, compártanlo. Si les gusta mi canal, compartan. Si les gusta el canal de otro colega, compartan. Si no les gusta el contenido, sigan el video, vayan a hacer otra cosa, sigan con su vida. Si ustedes tuvieron un mal día, también, ¿por qué no? No descarguen su mala onda en un comentario de una persona cuyo contenido no están de acuerdo o no es de su agrado. Si no les gusta un video, no les gusta un canal, no les gusta un creador, por cómo piensa, por cómo hace los videos, cierren el video, desuscríbanse y ya está. Pero no vayan a dejar comentarios ridículos, así, sin argumentos vacíos, porque la verdad que eso lo que hace es convertirnos en una comunidad más inmadura. Ya, por favor, maduren, por favor, entiendan que esto es internet, esto es entretenimiento y lo que buscamos es informar siempre, digamos, incluyendo nuestro punto de vista. Así que, muchachos, hasta acá llegué. Este era un video relativamente corto, un video que, como ven, sin edición, sin nada, simplemente sentándome a hablar frente a la cámara. Yo, como digo, no soy nadie, esto es una opinión, la cual puedes estar de acuerdo o no. Me encantaría leer su opinión al respecto en los comentarios, por favor, siempre con respeto, y yo voy a estar ahí atento a responder todos y cada uno de los comentarios, siempre o cuando los vea. Así que, bueno, si este video les gustó, apóyenlo y compártanlo para que más gente lo vea. Y, bueno, y si llegaron a este video de casualidad, miren un poco mi canal para que vean un poco de qué va mi contenido. Pero, bueno, viendo que el algoritmo de YouTube no está recomendando videos, dudo que este video tenga mucha repercusión. Así que, muchachos, les mando un abrazo a todos, muy grande de corazón, y los veo a todos. Hasta la próxima.